hola amigos les saluda ya vimos y conferencista y estoy en esta oportunidad de compartir con esta hermosa comunidad de santa cruz pueblo campeche una comunidad maya 100% muchos de ellos no hablan español sin embargo la música nos une te acuerdas buenos días hermanos buenos días bienvenidos a santa cruz pueblo calcini campeche es un honor para nosotros poder recibirte nueva cuenta en tu casa de santa cruz hace aproximadamente más de 12 años que no nos vemos de verdad estamos muy felices de haberte recibido en nuestra capilla de la santa cruz de la santísima trinidad de verdad le agradezco a dios por esta visita los planes de dios son perfectos y pues antes que nada pues invito a todas las personas que están viendo este vídeo para apoyar allá bien para apoyar sus proyectos tener si hay que es una planta y que el vídeo tan perfecta y cada vez que es que aguantes ya bien me mando ágil es un fe hermano el áctil hasta hay hasta coquímac consiguió lupux y camac tú le acabas con caí y tú le acabas con su quito net de santa biblia cujolo en verdad yo invito a todas las personas a todos los niños adolescentes jóvenes adultos que apoyen allá bien con sus músicas son músicas que llegan en el corazón son músicas que transmiten alegría para el alma son músicas que nos llevan hasta el cielo en verdad yo por experiencia tenía como 10 11 años cuando él llegó cuando dios lo mandó en mi vida y en verdad que hay un cambio en mi mister y en mi hacer perdón el caso es que yo no tenía esa facilidad de comunicarme con las personas sin embargo para el chiquito estaba chiquito gracias a ya vi musiconferencista he logrado ser esta persona actualmente tengo 23 años de edad prácticamente estoy muy feliz el hecho de que él me ayudó a hacer un hombre de bien el hecho de que pues él me inculcó valores éticos moral